Supongo que todos conocéis a este sujeto. Algunas personas, por temas de facciones, por anatomía, pues nos despiertan ciertos resortes, nos activan ciertos resortes, muchas veces basados en nuestras experiencias, vivencias, en nuestro entorno, y ese resorte hace que la anatomía facial de una persona, pues, de primeras a lo mejor, te cause un poquito... ¿entendéis, no? Ya ves a alguien y dices... También pasa todo lo contrario, también pasa todo lo contrario. Una vez ve a alguien y dices... ¡Uf! ¡Dios mío! Sí, pero otras veces no, otras veces es todo lo contrario. Y a mí con este sujeto me pasa eso, que es que le veo la cara y me pasa lo mismo con Macron. Y además, Macron, Macron y este sujeto son muy amigos. Se llevan muy bien. Vamos a hablar de Trudeau. Justin Trudeau, como lo diría Macron. Justin Trudeau. ¿Quién es Justin Trudeau? El mandamás en Canadá. El mandamás, entre comillas, lo demandamás. Porque al final, los poderes de las altas esferas imperan. Perdonadme por las rimas, que hoy estoy de un poeta. Dadme seis segundos, por ahí, que dura la cabecera, y os cuento... No sé si nos va a servir de regocijo, pero os cuento lo que este señor está llevando a cabo. Lleva ya tiempo llevando a cabo en Canadá. Porque vais a ver que había un programa de televisión antiguamente que se llamaba Entre Platos Anda el Juego. Me acaba de llegar a la cabeza. No sé de dónde ha salido. No he vuelto a pensar en eso. Esa estructura sintáctica no ha estado nunca en mi cabeza desde hace eones. Entre Platos Anda el Juego. De hecho, voy a buscar de qué trataba, porque no me acuerdo ni de qué era. Sería de comida, ¿no? Entre Platos Anda el Juego. ¿Qué es Entre Platos Anda el Juego? Entre Platos Anda el Juego. Oh, no me puedo creer. De 1990. ¿En qué momento ha venido a mi cabeza? Entre Platos Anda el Juego. Mecánica, concurso de preguntas y respuestas emitido de lunes a viernes. ¿Esto es de 1900? Emitido entre 1990 y 1993. ¿No os parece que pese al estercolero que tenemos a nivel mundial de políticos y de catástrofes y de tragedias y demás, el ser humano es maravilloso? ¿Me estoy llamando a mí mismo maravilloso? No, al ser humano. Pero como tal, ¿no os parece increíble que mientras grabo un vídeo, con todo mi cariño, para hablar de un desgraciado, me venga a la cabeza el nombre de un programa que es Entre Platos Anda el Juego y que el programa se emitiera entre 1990 y 1993? Yo tenía entre 6 y 9 años. ¿De dónde ha surgido eso? No lo sé. ¿De dónde surge que tú veas a esa que te roba el aliento sin conocerla? No lo sé. ¿De dónde surge que tú veas a este sujeto agarrado a este otro sujeto y te denáuseas? No lo sé. Pero meto la cabecera y os cuento. ¿Sabéis que nuestras libertades cada día están más restringidas? Tratan de contarnos que todo es por nuestro bien, pero a mí me parece que es una absoluta oleada de restricciones. Como digo, todas amparadas en el buenismo. Todo es por ti. Yo te restrinjo tu libertad, pero es por ti. ¿Os acordáis de aquella campaña de la DGT que decía no podemos frenar, no podemos pisar el freno por ti? No podemos reducir la velocidad por ti. Lo que sí podemos hacer es cobrarte impuestos por un coche cuyas características, cuya cilindrada, cuya potencia sí vas a pagar, a pesar de que no la vas a poder utilizar. Porque de la misma manera en que no podemos pisar el freno por ti, sí podemos multarte si tú no pisas el freno. Entonces tú estás pagando por un coche que tiene una cilindrada enorme, que tiene una potencia brutal, pero no puedes utilizar esas prestaciones. Sin embargo, las pagas. Imagínate que compras una casa de cuatro habitaciones, pero solamente puedes utilizar tres. Eso sí, pagas las cuatro. No podemos frenar por ti. Fijaos, allá por 2022, por febrero de 2022, Justin Trudeau estaba congelando las cuentas bancarias de sus ciudadanos. Los ciudadanos, los que le pagan el sueldo a él, les congelaba las cuentas bancarias porque se estaban manifestando. Aquí todavía Sánchez busca a qué agarrarse. Pues a ver si la piñata me permite perseguir a este o perseguir al otro. A ver si un tuit me permite perseguir a este. A ver si lo de colgarme por los pies puede ser un delito de odio, fíjate. Y puedo perseguir a Abascal. Trudeau, en 2022, estaba congelando cuentas bancarias, incluso monederos Bitcoin. No se salvaban ni las criptomonedas. Por manifestarse. Las protestas de los camioneros en Canadá, más conocidas como el convoy de la libertad, igual os suena, el convoy de la libertad, han llevado al gobierno, llevaron al gobierno del país a adoptar medidas de excepción a través de la ley de emergencias. ¿Os suena? La ley de emergencias. Estado de alarma, que no era un estado de alarma, que era otra cosa. Sí, ya sé que constitucionalmente está contemplado como estado de alarma, pero siempre hay un nombre para todo. Cuanta más burocracia, es decir, cuanta más restricción de derechos o cuanta más impedimento para desarrollar tu libertad, más nombres, más nombres pomposos, leyes con nombres muy largas, ministerios con nombres muy largos, ministerios con ministras muy estúpidas. Bueno, entre las medidas se contemplan la congelación de las cuentas bancarias de los manifestantes sin necesidad de que un juez dé una orden. Los bancos canadienses no sabían bien cómo se suponía que debían aplicar esta medida. El gobierno canadiense explicó que se exigiría a los bancos informar sobre las relaciones con las personas involucradas y se daría la autorización para congelar las cuentas sin orden judicial. Ahora quieren quitar el dinero físico, quieren ponerlo todo digital. Y hay algún, no lo voy a calificar por ahí, que está loco de contento pensando que bien me van a implantar un chip aquí con el que yo pago. Me lo ponen gratis. Me ponen un chip gratis con el que yo pago. En el norte de España, en Galicia, en Vigo, ya hay unos contenedores de basura que tú vas con tu bolsita de basura paseando al perro y cuando vas a echar la bolsa no te despistes y dejes al perro un segundo tal porque te meten 500 de multa. Cuando tú vas a echar tu bolsita de basura al contenedor lo que te encuentras es que el contenedor no se abre y piensas, ¿por qué no se abre el contenedor si yo quiero echar mi bolsa de basura? Tranquilo, Skippy, que ya nos vamos. No se abre porque ahora tienes que meter tu... Está digitalizado y tienes que meter tu identificación para que se abra y así el Estado, el gobierno del Partido Popular o no sé quién demonios lleva eso. Entiendo que sí porque si no se hubiera puesto en todas las comunidades te va a fiscalizar las veces que tú tiras la basura al día. Imagino que también lo que tiras. Aquí estamos grabando para que vean que estos hijos de puta de la Agenda 2030 van a saco. Mira, aquí lo tenéis. Otro. Hace un rato había otro cubo de estos de basura covidicio y distópico donde tienes que meter una puta tarjeta para poder acceder al cubo de la basura. O sea, es acojonante. Esto es acojonante. Allí otro cubo allí al fondo y aquí ya están poniendo los cubos de la basura están poniendo los cubos de la basura con tarjetita también. Bien, y ahora los coches también que va a haber que pedir permiso para ir por la por la autovía y decir a dónde vas como en la dictadura cubana. O sea, para que veáis cómo va esta puta mierda de Agenda y su puta madre. Este puto cubo había que tirarlo dentro del otro contenedor. O sea, ya veis cómo va esto. Venga, chao. Entonces irá Ignacio Escolar que como le gusta mucho estar fisgando en las intimidades de la gente como del novio de Ayuso y buscará en la basura y cuando encuentre algo que él crea que es relevante se lo filtrará a María Jesús Montero. Imagino que ese será el modus operandi contenedores en los que tú tienes que registrarte para poder tirar tu basura para ver si reciclas bien o reciclas mal. Para eso van tus impuestos. No para que dos guardias civiles no sean ejecutados por las hélices de una narcolancha para que tengan medios para defenderse de los narcos. Para eso no. Para ver si tiras la basura bien. No vaya a ser que la pachamama se resienta. Este sujeto, Justin Trudeau, no para. No para. Fijaos. Salía por ahí una noticia hace tiempo la daba Luis del Pino en Sin Complejos cuando el programa se hacía ya no se hace. Una mujer en Canadá tiene difícil acceso a su vivienda entonces le pide al ayuntamiento del lugar en cuestión que por favor vaya alguien claro, es decir, cuando van los que van son comisarios que vaya un comisario a mi casa un inspector de estos a ver cómo hacemos para ponerme aquí una rampa porque es que estoy en silla de ruedas no me puedo mover necesito tener acceso a mi vivienda porque si no estoy todo el día encerrada no puedo salir de mi casa y si salgo no sé cómo subir. Lo que el inspector en cuestión le dice lo que le propone es que se acoja a la eutanasia en serio Trudeau es fiel defensor de que los derechos de las personas no están en que se puedan manifestar sin que uno sin que el gobierno les congele sus cuentas bancarias más bien está en que si tú tienes ya un problemita que tienes movilidad reducida que empiezas a hacer un estorbo que va a haber que poner impuestos para ti o lo que sea pues sabes que mira, mejor hacemos una cosita que es que te metes aquí en una cámara te lanzamos un gas y en 10 minutos bombayas eso es lo que hace Trudeau pero esperad 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 mirad Trudeau a día de hoy ¿qué está queriendo aprobar? primero en Canadá ahora te están diciendo en algunos barrios señor señora hay mucha delincuencia atención a esto por favor porque esto es de locos hay mucha delincuencia los delincuentes están robando coches y cuando no encuentran la forma de robarlo están entrando a los domicilios para buscar las llaves y así abrir el coche claro cuando el delincuente en cuestión entra a su domicilio señor a lo mejor usted se ha levantado y está meando dormido y está rascándose el culo y su mujer roncando o viceversa si en ese momento por lo que sea se cruza el delincuente que ha entrado a su casa para robar las llaves del coche tal vez usted o su señora si los tiene bien puestos se enfrenta al delincuente y a lo mejor se manifiesta una situación violenta a lo mejor los acontecimientos son violentos a lo mejor se embarran en una pelea y usted pues termina siendo ejecutado porque a lo mejor el delincuente en cuestión no tiene llaves del coche pero si tiene un arma ¿qué es lo que le proponen a la población en Canadá? que dejen las llaves puestas en el coche amigos que dejen las llaves puestas en el maldito coche para que así si viene el caco pues ya está no vaya a ser que el caco no vea la forma de abrir el coche no sepa cómo puentearlo y entre en tu casa y te encuentres rascándote el culo y te mate que es lo mismo que yo os contaba que pasaba en Alemania hace unos meses donde en un pleno una asamblea de un ayuntamiento alguien le dice señor alcalde tenemos un centro de menas aquí al lado desde el centro de menas se ve el patio de mi hija y es que a las niñas todo el día diciéndoles cosas y en las inmediaciones hay un montón y estamos preocupados le dicen barbaridades nos preocupa que ahora que es enero febrero y van todavía cubiertas les dicen barbaridades cuando empiece a hacer mejor tiempo y vayan un poquito más ligeras de ropa ¿qué va a suceder? nos preocupa ¿qué le responde el alcalde? no pasa nada tratad de que las ropas no sean tan ligeras aunque haga calor tenemos que aclimatarnos todos a la situación señores tenemos que aclimatarnos tenemos todos que dar un paso adelante por la convivencia para que tu hija no reciba insultos o barbaridades que le puedan decir unos tipos que están en un centro de menores lo que tú tienes que hacer es decirle a tu hija hija a lo mejor te da una lipotimia pero mira a ver cómo lo hacemos mira a ver cómo lo hacemos si puedes no ponerte esos tirantes mejor y por cierto no pases por ahí ni por allí pasa mejor por allí pero papá tardo 5 minutos más por ahí y es que no me da tiempo a llegar a la clase de karate pues hija deja el karate igual no te va a valer para nada esta gente viene con machetes ¿qué hizo la gente en ese pleno? gritar bramar al menos ahí gritan los alemanes ¿cómo que me está diciendo usted? y alguno decía en nuestra tierra en nuestra casa tenemos nosotros que decir a nuestra hija aquí en España hace muy poquito hace unos días los que sois futboleros futboleros sabéis que ha venido el Marsella a jugar el Olympic de Marsella contra el Villarreal ¿qué han hecho? pues que la afición del Olympic de Marsella es complicada es complicada muy complicada los niños no fueron al colegio los niños guardados en casa porque vienen unos locos unos sujetos unos energúmenos y para mantener por tu bien otra vez ciudadano por tu bien dejamos a los niños en casa entonces tú estás pagando impuestos en España para que te digan que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para hacerse con un grupo de ultras del Olympic de Marsella sino están para rodear la gala de los Goya la noche que Pedro Sánchez asiste a esa gala una noche más tarde de los acontecimientos de Barbate donde dos guardias civiles han sido ejecutados con las hélices de una narcolancha ¿os dais cuenta la locura? ¿os dais cuenta que ya todo es tan loco que empieza a parecernos como bueno ya cuéntame otra cuéntame otra cuéntame otra no me llego a sonrojar cuéntame algo más grave sus hijos no van a clase porque vienen los del Olympic de Marsella pues señor si no son capaces de hacerse con ellos que no vengan pero mi hijo tiene que ir a clase solamente faltaría solamente faltaría solamente faltaría que con mis impuestos yo pago para sanidad para educación para defensa de un estado que me dice que para defenderme me meta en casa que no saben que hacer que es que vienen unos ultras del Olympic de Marsella y que para no tener que que poner en activo un dispositivo desplegar un dispositivo pues que mejor pues mira lo comido por lo servido los niños van a estar felices de no ir a clase así que fíjate te lo llevas a al parque de atracciones eso en España en Canadá este señor aparte de esto de los coches de que dejes tus malditas llaves dentro del coche para que te lo puedan robar tranquilos sin que te vayan a matar mientras te rascas el trasero quiere sacar una ley de protección contra daños online atención con esto porque ya sabemos que hay censura ya sabemos que también estas aquí las lagartas y las laguertas y toda esta gente de Europa quieren poner unas medidas digitales para que no desinformemos no vayamos a desinformar los streamers los youtubers ley de protección contra daños online de Canadá todavía no ha salido adelante quieren sancionar incluso con cadena perpetua los discursos de odio que yo sigo pensando en que maldito momento a mi me pueden meter a la cárcel o me pueden meter una demanda por odiar a alguien primero en que momento si yo digo algo que no gusta es delito de odio pero si lo fuera si yo dijera odio abiertamente a este señor o a esta señora en que momento si ese señor o esa señora es considerada colectivo como es vulnerable a mi me pueden decir pues señor usted no puede odiar porque es un delito o sea yo no puedo ni sentir libremente uno puede sentir que es un una mujer o un hombre puede sentir que no es ni una mujer ni un hombre que es otra cosa que es un helicóptero apache y yo no puedo sentir que odio me tengo que controlar mis sentimientos ya pero es que le odio ya pues no puedes odiarle no lo manifiestes lo que no manifestaré será lo que le haría por ese odio es decir las consecuencias de mi odio si no me gestiono emocionalmente a lo mejor me llevan a cometer una barbaridad pero puedo odiar tranquilamente no sancionar incluso con cadena perpetua los delitos de odio sanciones de cárcel sobre los que sobre las personas que tengan o que estén bajo dudas razonables de que estén preparándose para cometer un delito de odio esto literalmente dicen que es para promover la seguridad online de las personas de Canadá todo esto online vale esto solamente con temas de lo que Trudeau considere que puede ser un delito de odio o que lo estés preparando o que estés bajo sospecha de que tú lo prepares pero fijaos porque ahora van con el tema de las energías de los combustibles fósiles y esto ya sí que es de locos las multas o la pena de prisión figuran en el proyecto de ley de un miembro privado ante la cámara de los comunes el proyecto de ley c barra 372 del diputado charlie angus atención con lo que quiere hacer charlie angus una ley sobre la publicidad de combustibles fósiles de que se trata esta ley la ley prohíbe la publicidad y también no solamente la publicidad sino también al que diga algo positivo sobre los combustibles fósiles en Canadá no es que a una empresa le digan no puedes anunciarte porque anuncias combustibles fósiles lo que quería hacer Garzón con las casas de apuestas ¿recordáis? Garzón el que es muy comunista pero tiene una se hace una boda de 200.000 euros ahí en los países nórdicos Garzón el que dice que todo el mundo comiendo bichos pero él come jamón y este Garzón el listo de los dos hermanos que claro imagínate como es el otro pues muy listo no es ese señor lo que quiere prohibir no solamente es ese sector que a él no le gusta sino también a las personas que digan algo bueno con lo de las casas de apuestas sería yo conocí a mi mujer me enamoré de mi mujer en una casa de apuestas uff está usted fomentando está usted hablando positivamente de las casas de apuestas quiere decir usted que del hecho de ir a una casa de apuestas se puede desprender puede haber una consecuencia que sea que usted encuentre el amor vamos a ver si esto no es delito suena a broma pero es que suena a broma ¿entendéis? suena a broma pero es que suena a broma realmente los productores corporativos podrían ser encarcelados durante dos años o recibir una multa de un millón de dólares la legislación en caso de que entre en vigor que todo parece apuntar que va a ser difícil pero bueno cosas más raras y más graves se han visto prohibiría a las empresas y a las personas hacer comparaciones atención entre diferentes tipos de combustibles fósiles incluso si las comparaciones fueran factual y científicamente precisas es decir que fueran precisas de facto que estuvieran bien hechas las comparaciones ¿os suena a algo? tú no puedes comparar a no sé a quién deciros no puedes comparar a Shakira al que le guste Shakira con Manolo que dice que es Manola no los puedes comparar porque uno es una mujer y el otro es una mujer tú no los puedes comparar no puedes hacer comparaciones ni aunque sean precisas porque te estás basando en la biología en la precisión de la biología de la ciencia si ya nos hemos cargado de raíz las precisiones que puedan surgir en la comparación de Shakira con Manolo que es Manola pues imagínate lo que pueden hacer ¿entendéis la gravedad? ¿por qué la gravedad de retorcer la realidad? porque a partir de ahí si te vas a lo más básico que es la vida puedes retorcer lo que te dé la gana ¿cómo no te vas a comer esto? ¿cómo no te vas a comer esto? te están diciendo que tú no puedes hacer comparaciones y decir oye yo soy un científico de esto y te estoy diciendo que esto al final contamina más que esto que se demuestra que un coche eléctrico puede contaminar un montón que no sabemos qué hacer con los molinos estos de viento que luego eso a ver dónde lo metemos no puedes hacer comparaciones ni aunque de ahí se desprenda científicamente con precisión que lo que tú estás diciendo sería más beneficioso porque si va a favor de los combustibles fósiles en Canadá te pueden meter a la cárcel en caso de que se apruebe esta ley de aprobarse este sería el ataque dice el periodista más atroz a las libertades civiles en la historia reciente de Canadá atención a esto porque os va a resultar familiar algunos comentaristas han visto que el proyecto de ley de este sujeto del tal Angus me ha entrado hambre me ha recordado las hamburguesas criminaliza el proyecto la ley en caso de que entre en vigor criminaliza la disidencia en lugar de intentar que la gente se sume a la causa de Angus de una manera constructiva y significativamente comprometida como debe hacerse en una democracia ¿no os suena que alguien quiera conseguir algo y en lugar de permitir que de manera democrática las personas puedan elegirlo te lo impongan? ¿os suenan las vascongadas? ¿y Cataluña? ¿os suenan los nacionalistas con el tema lingüístico? si tan bueno es el catalán rufián primero ¿por qué no aprendes a hablarlo de una santa vez? y segundo ¿por qué no dejáis que la gente decida libremente? porque sabéis que si la gente pudiera decidir libremente no decidiría hablar solamente catalán y extirpar el castellano por eso tenéis que obligarles por eso tenéis que obligarles los etarras tuvieron que echar a doscientas y pico mil personas del país vasco es decir modificar todo el censo con lo que eso conlleva porque entiendo que tan buena no sería la batalla de ETA cuando había algunos vascos que decían yo no me quiero sumar a esto pues o te sumas es decir o te sumas o resta y puedes restar mejor en el padrón a tomar por saco de aquí bajo amenaza de que te volemos la cabeza el proyecto de la ley Angus también debe abordarse con puro sentido común el 80% de toda la energía que utilizamos en el mundo actualmente proviene de combustibles fósiles pero esto tampoco lo vas a poder decir cuando tú tengas que sostener por qué quieres defender los combustibles fósiles ya no es que ya no es que te vayan a decir eso no me sirve el discurso es otro sino que automáticamente lo que quiere esta ley es decirte no puedes debatir ese matiz es importante no es que te vayan a decir es una señora pero si es una señora tu argumento no me vale la ciencia es un constructo social y dices madre mía cómo debatimos de esto no es comunismo es otra cosa distinta porque no hemos encontrado al mesías que lo aplique eso no es no 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 es que no puedes debatir si lo es o no lo es no vas a poder debatirlo bajo amenaza de que te vayas para adentro no vas a poder pronunciarte en un chat y decir pues yo con carbón en casa estoy de maravilla no 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 puedes decir eso oye te hago una comparativa y te digo porque estoy de maravilla porque consumo menos porque contamino menos no puedes decir eso pero está atestado da igual no puedes decirlo bajo pena de cárcel en algunos lugares llega gente como Milley y parece que se va vislumbrando la libertad pero en otros estos estos remilgaditos el Trudeau el Macron Pedro estos remilgaditos tienen un peligro tienen un peligro espectacular el Trudeau con la cara de tonto que tiene el pobre con la cara de tonto que tiene el pobre este señor congelaba las cuentas bancarias de los manifestantes cuando lo del bicho y ahora te dice que dejes las llaves puestas en el coche bendita libertad que bonito ¿verdad? me rima todo hoy ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!